Tu silueta va caminando con el alma triste batirada Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estreñas se quedaron mudos, lejos y muertos pa' tu mente fiel Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera Y el futuro que cuando grandes, murieron ya con su vento Sembraron así sus semillas, y lo inviento temblamos en esto Ya no puedo vivir Música Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!